Gracias, estudios. Nos encontramos con el honorable alcalde de la Ciudad de La Paz para que nos explique el porqué de la ondulación en los puentes triñizos. Señor alcalde, ¿será que hubo un mal cálculo en la ingeniería? Nada más falso, estimado periodista. El trabajo que llevamos a cabo es serio. ¿A qué se debe la... zigzajeante forma de los puentes? Todo es parte de un megaproyecto. Una sorpresa para todos los paseños y las paseñas que habitan esta hermosa urbe. Nuestra La Paz, nuestra capitana. ¿En qué consiste esa sorpresa, señor alcalde? La ondulación en los puentes triñizos forma parte de un parque de diversiones para autos. Haremos un gran autódromo. ¿Y cómo? Solo imagine un tobogán para autos, donde los motorizados también se liberen del estrés laboral. Una pista mejor que esas de Hot Wheels, donde nuestros queridos pasinos pongan a prueba su adrenalina. Por otra parte, el puente de la Cantutani será una réplica del puente de Brooklyn. En medio terremoto. No comprendo por qué se oponen a una obra de esa magnitud. ¿Está hablando en serio? Por supuesto. Ahora estamos en el tramo llamado el tobogán horizontal para autos. Y si me disculpa, tengo que seguir trabajando. Perdón. ¡Ja, ja, ja! ¿Trobogán dizque? Mejor apago la tele y brindo por Santa Cruz y sus 449 años de fundación.